Nosotros estamos en representación de aquella persecución que están haciendo en contra de los estudiantes que están haciendo prevalecer su derecho fundamental y derecho como pueblo que tiene de exigir una educación pública y de calidad. Nosotros estamos encapuchados en solidaridad de ellos porque están siendo perseguidos penalmente, criminalmente y si no es así de esa manera también hasta físicamente sufren lesiones, vejámenes y torturas de lo cual en estado de derecho es algo irreversible, es algo inaudito que suceda esto cuando se hace saber que existe un estado de derecho en algún país y es el hecho por lo cual nosotros estamos aquí y nos hemos reunido con el señor comisionado exigiéndole que haga un pronunciamiento público acerca de la situación que se está viviendo en la Universidad Nacional Autónoma de Honduras de lo cual hay seis requerimientos fiscales en contra de seis compañeros que están en la lucha por parte de la señora rectora que está criminalizando los actos de protesta en el alma mater. ¿Qué respuesta esperan obtener ustedes con esta visita al comisionado de los derechos humanos? Esperamos tener la respuesta más eficiente para que él haga desempeñar el papel que le corresponde y el cual representa ante el estado de Honduras y ante el mundo. Hacer prevalecer el respeto inaudito de los derechos humanos, el derecho a la protesta, el derecho a la libertad de expresión y cada uno de aquellos derechos de los cuales goza cualquier pueblo del mundo del cual los puede hacer valer de diversas maneras. Estas exigencias de los estudiantes, ¿ustedes cómo las miran? ¿Correctas? Ellos están haciendo prevalecer un derecho primordial del cual le corresponde al pueblo hondureño. En este caso se han enarbolado la bandera del respeto al derecho de una educación pública y de calidad y por lo tanto están siendo perseguidos y no es adecuado y apropiado lo que está haciendo la señora rectora Julieta Castellano, criminalizándolos a seis de ellos. ¿Qué vinieron a hacer aquí ustedes? Nosotros venimos a hacer un pronunciamiento en solidaridad con los compañeros que están siendo perseguidos criminalmente por parte de la señora rectora y el Ministerio Público también en este caso. ¿Cree usted que al andar encapuchados no se podría dar la opción que hayan infiltrados en estas protestas? Podría suceder esa situación, pero los compañeros y los jóvenes lo que hacen es por proteger su vida, su integridad física, porque si no después de cada acto de protesta solo son perseguidos y son capturados y después podemos saber de ellos o no podemos saber, como sucedió con muchos compañeros de secundaria que en ese momento desaparecieron, los asesinaron. Entonces por eso una protección mínima que se puede hacer, andar encapuchado por parte de los compañeros que lo hacen. Gracias.